Bendición de la noche, Padre Santo, Tú eres mi Dios, te doy gracias por esta noche, Tú eres mi Creador, desde siempre, Tú existes, mi Dios, Tú no tienes límites, qué maravilloso eres, todo lo que existe me habla de Ti, gracias Padre por Tu Hijo Jesús, que me muestra cuánto me amas, Jesús, quiero invitarte a tocar todo lo que me obstaculiza para conocer al Padre, toca Señor mi mente, tócame Señor, hazme más sencillo para captar lo maravilloso de Tu amor para conmigo, sana Señor en mí las ideas erradas que me dieron de Ti o que yo me fui formando durante todo este tiempo, sana Señor esa imagen errónea que tenía de Ti, quizás porque mi Padre era excesivamente duro conmigo y pensaba que Tú también eras así, quiero conocerte realmente Jesús mío bendito, sana mis preocupaciones, haz Señor que pueda vivir en Tu presencia, para vivir bien el momento presente, quiero Señor experimentar en este momento el gran amor que Tú me tienes, para así poder decir a todos que Tú eres el amor de mis amores, Señor lléname de ese amor, Señor lléname de ese amor, Señor amame como Tú quieras, Señor dame todo ese amor que tanto me hace falta hasta el día de hoy y que pueda sentirme realmente amado por Ti en este momento, en esta noche, Señor que Tu luz fluya a todo mi interior, Quítame todos mis miedos, mis temores, Señor Quiero entregarte todo lo que soy, lo que tengo Porque nada es mío, Señor, todo es tuyo, todo te pertenece Rompe, Señor, todas las ataduras que no me dejan ser la persona que tú quieres que sea Gracias, Señor, porque me amas y me aceptas tal como soy Señor, renueven en mí tu vida, sé que tú eres mi dueño y mi Señor Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Señor Jesús Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Defensor y Consuelo del Cristiano Amén Hermanitos, ahora los saludos para los que estuvieron en la bendición de la noche Saludos para Bárbara Muñoz, para Alessandra Manero Saludos para Brenda Italy Saludos para Israel Habana Saludos para Isidro Junior Saludos para el hermanito Miguel Correa Para Luis Ávila Y para todos los hermanitos que siempre están en las oraciones de bendición en el Evangelio y en todos En los Choros Gracias, Amén Saludos para el hermanito Miguel Correa Saludos para el hermanito Miguel Correa